¿Tú crees? 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 Pero el informático, si quieres, sí sabe dónde has estado, dónde estás navegando, eso sí, claro. Pero las otras, no. Ahora, el otro. Sí, ya está puesto. Ahí se oye. Esas son ellas. Hombre, claro, es eso, esto rebota ahí. Ay, mira, pues llega toda la... Es barroco, ¿eh? No, mañana volvió, le he ido al pedido. ¿Ha sido al pedido? Nada, anda con el dolor otra vez. Sí. Sí, le da como a brote. Hacía mucho ya, igual, pero no sé si no lo tenía.